De regreso con mucho más a The Crossover. Mi invitada de esta noche participó en el Miss Venezuela en el año 2017. Y yo no sé si Sara vino de Miss a directora de orquesta o de directora de orquesta a Miss. Bienvenida, Sara Puzual, esta noche a Crossover. Muchas gracias, mi amor, mía. Primero fue, siempre me preguntan esto, ¿no? Eso está como el tema del huevo y la gallina. Mira, primero fue la música. Yo nací en la música. Mi familia, toda mi familia es musical. Y de ahí, bueno, obviamente tuve contacto desde muy niña. Incluso tenía cuatro años y ya tocaba mandolina de solista. Total que crecí en música en Cumaná. Luego el sistema de orquesta venía a Caracas todos los fines de semana a ver clases acá también. Y me crié así de esa manera. O sea, el maestro Abreu me puso a disposición los mejores maestros gracias a todo este sistema maravilloso que él nos hizo a los venezolanos. Y de allí me fui a Estados Unidos y hice ya ocho orquestas inspiradas en el sistema de orquesta de Venezuela. Luego fui a Europa, a Austria y Alemania. Y me vine de vacaciones. Ahí viene el cuento del Miss. Me vine de vacaciones por 15 días a Caracas. Le pregunté a un muchacho que tiene experiencia en Miss. Le dije, mira, hazme el favor y ayúdame con el pelo porque se me estaba cayendo el cabello y ese tema de las hormonas. Bueno, vamos a vernos. Yo te ayudo con eso. Cuando nos vimos, él me dice, mira, pero tú ven acá. Tú tienes material para entrar a mi Venezuela. Él está buscando una mujer más integral, más completa. Y yo como que, bueno, no sé. Y ahí empezó, ahí empezó la travesía de mi Venezuela. Acepté. Desde el primer momento le gusté mucho al señor Osmel y él me abrió las puertas. Y de ahí, nada, pues entré que dentro de las 24 fue fuerte para mí, muy fuerte para mí. Porque todas mis compañeras eran, bueno, eran unas arañas todas así. Además, Sarab, digamos que durante tu carrera y cuando me hablas de esta decisión de poder entrar en el Miss Venezuela, habla también de tu esfuerzo y que desde pequeña tengo entendido que no has dejado de lado esas ganas de luchar, de seguir adelante, y esta oportunidad, digamos que te introduce un poco más dentro del mundo del entretenimiento, ¿no? Sí, claro. Siempre he estado en tarimas, en escenarios y todo ese cuento, pero nunca como modelo, como actriz, porque también hice cursos de actuación con maestros importantes acá. Es por eso. O sea, el detalle del arte siempre ha estado. Siempre. Y el tema cuando una persona, bueno, es mi caso, nacemos con una condición de salud que nos limita muchísimo, o tienes dos opciones. O te rindes y te pasas la vida quejándote que por qué a mí, y te quedas, y te pudres, porque literal te pudres. O sea, personas como yo están en silla de ruedas, están en muletas, no pueden con su vida. Quiero, antes de hablar de todo tu padecimiento, Sara, quiero que me comentes, ¿no? Porque además fundaste un programa de orquestas en Washington, inspirado además en el sistema de orquesta de Venezuela. Y cómo se da esa oportunidad, cómo nace, y quiero saber si aún prevalece. Sí, bueno, eso nació porque yo he estado acá en Venezuela, y sabes que el sistema tiene un programa que ellos preparan, nos preparan desde pequeños para ser monitores, o sea, para ser profesores. Entonces nos crean como profesores. Y cuando tenemos cierto talento de liderazgo, de carácter, de saber organizar la cuestión, entonces ellos como que te pichan y te dicen, mira, ven acá, tú tienes que ir al núcleo tal, o sea, porque esto es por núcleos. Entonces yo, bueno, chévere, yo voy a hacer seminario ya. Entonces iba a hacer seminario en Wiria, en Carúpano, en Río Caribe, así aquí en Montalbán, y así estaba. Entonces, ahí gusté mucho a una directora de orquesta, y ella me comentó, mira, sabes que tengo un amigo que está en Estados Unidos, y él quiere hacer un programa inspirado en el sistema. Entonces yo incluso quería irme para Italia, estaba, era más bien estudiando italiano, porque quería irme para allá, que está mi familia en Italia. Y yo dije que no, no, yo quiero ir a Italia, yo no quiero ir a Estados Unidos, yo no sé hablar inglés, yo lo que sé es lo que me enseñaron en la escuela. No, no importa, tú ahí aprendes, lo que tienes que hacer es un guión de lo que le vas a decir a los niños, y yo aquí con niños, ay Dios, bueno, dale. Y así surgió la cuestión, llegué a ella y fue maravilloso, maravilloso. Hoy en día sigue, sigue en pie, de ocho orquestas, sigue en pie cinco, y las otras, las escuelas, las adoptaron. Entonces forman parte de la escuela, pero eso fue algo tan bonito, tan bello, que hasta el sur de hoy me ha dado frutos. Sara, qué bonita historia, ¿no? Además, qué gran enseñanza, me imagino, te dejó para ti esa experiencia. Pero a pesar de eso, yo creo que uno de los puntos más importantes, y es lo que me comentabas hace unos minutos, es el hecho de que a los 12 años te diagnosticaron con síndrome de Ehlers-Danlos y también fibromialgia, y eso no ha detenido tu carrera, por el contrario, como comentas, la ha impulsado mucho más. Sí, sí, incluso yo estaba en una pregira, íbamos a Corea-Japón, y bueno, el maestro Abreu siempre me apoyó, incluso yo tenía mi fisioterapeuta conmigo ahí siempre, y si me daba una yeyera, ya estaba ahí el médico. Ahí siempre nos consintió mucho el maestro, de verdad. Entonces yo estaba, porque ¿qué pasa? Uno tiene que estar horas con el instrumento, eso es horas todo el día, tocando, 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 tocando. Llegó un punto que ya no pude más y mis manos quedaron así, 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 así. Entonces se me inflamó todo esto, el cuello, el codo. Ahí empecé a empeorar, empeorar. Y entonces ya los médicos me decían que ya, pues que ya tenía que dejar de tocar, de hacer movimientos repetitivos. Y entonces para tocar un instrumento profesionalmente, y tú me vienes a decir que no puedo hacer movimientos repetitivos, que estás capaz de decirme que dejes de tu sueño de ser solista, tu sueño de ser concertista. Entonces, no lo tomé mal, lo tomé bien. Lo que dije es que, bueno, ya no puedo usar mi cuerpo para hacer música, pero no puedo dejar la música, ¿qué hago? Me queda el cerebro. Entonces, ¿qué hago con el cerebro? O hago composición, o dirijo orquesta. O sea, la composición no se me da muy bien, pero la dirección de orquesta es como algo más natural, y como desde pequeña estoy como ensamblando coros, ensamblando bandas de distintas formas, distintos modelos. Mira, o sea, tengo la experiencia de chiquita y eso se me dio muy natural. Lo estudié, me gradué, soy licenciada en dirección orquestal, aparte de abogado. Y sigue en este momento, Sara, dirigiendo orquestas desde nuestro país. Sí, sí, mira, ayer tuvimos una, un concierto de cierre, bellísimo, por cierto, con marcas que activan Venezuela, un evento espectacular. Y fue bello, fue hermoso. Mira que estoy un poquito ronca de tanto reírme. Incluso ayer, mira, no pude ponerme tacones, y yo tenía un vestido bellísimo, que pueden ver en las redes sociales, por cierto, arroba saratbrus, aunque se me olvide, Z-H-A-R-A-T. Bueno, me puse un vestido hermoso y no me pude poner tacones, porque por el tema del síndrome, se me han inflamado los tobillos. O sea, yo estuve a punto de dirigir sentada. Yo le dije a mi esposo, mira, así que estés sentada, yo voy a dirigir. Siempre, siempre piensa que alguien está peor que tú. Entonces, yo tengo esa bendición que me está esperando un público maravilloso, me está esperando una orquesta espectacular. Tengo que ir. Entonces, hicimos el concierto, mira, la gente hasta lloró. Todo fue hermosísimo, de verdad. Entonces, estamos activos acá con la Orquesta Filarmónica Profesional AMA, que es de mi academia, que se llama Academia Multidisciplinaria de Artes Musicales. Estamos a la orden, incluso tenemos nuestro Instagram, arroba academiedemusicaama. Bueno, ya saben, arroba academiedemusicaamas, Sara Brusuala, me ha acompañado esta noche en Crossover. Yo muy contento, Sara, de haber conversado contigo. Los invito a ustedes a que aquí, como ven, la sigan por sus redes sociales para que no solamente vean lo talentosa y el trabajo que está haciendo, sino para que también sea un motivo de inspiración.